Algaba lleva varios años dedicado a la fotografía social, pero como los eventos han disminuido drásticamente debido a la pandemia, se ha dedicado los últimos meses a la fotografía artística y a trabajar aspectos relacionados con la técnica fotográfica del marco. Aunque algunas de las piezas de la exposición reflejan flores, la mayoría son imágenes de insectos que se dividen en dos tipos, las tomadas de insectos vivos en la naturaleza, lo que ha requerido un trabajo previo de investigación sobre sus hábitos de vida y las de insectos muertos que encuentra. Didier Algaba reconoce que estas son las fotografías más espectaculares porque primero los lava e hidrata y luego realizando ampliamientos de hasta 70 fotografías tomadas con lentes de microscopio adaptadas a su cámara, consigue retratos que él mismo señala que parecen de alienígenas. La muestra podrá verse en el horario de mañana, aunque también virtualmente a través de internet. Paralelamente se podrá visitar esta exposición desde cualquier dispositivo móvil accediendo a través de un código QR. La inauguración será el 20 de mayo en la sala de exposiciones del Espacio Joven y permanecerá abierta hasta el 11 de junio. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.